La principal plataforma de reivindicación es la defensa de la educación pública de nuestro país. Fundamentalmente, en los dos o tres ejes fundamentales, como son el eje de recuperación salarial, la no aplicación a la reforma o la discusión de la reforma planteada por el Codicente de la ANEP, la pérdida de horas, la pérdida de salario, la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de propuestas que tenemos que están dando en todos los sistemas, tanto en primaria, secundaria como en UCI. Un poco eso es la principal parte o el principal tema de esta reforma educativa. De esa marcha que se está realizando aquí en Montevideo.